Bueno, porque la vida no viene con un libro de instrucciones, por eso aquí dos quickers. Dos quickers sin libro de instrucciones. Tania y Asera, señores, me han puesto aquí en el guión, que tengo un equipo maravilloso escribiendo, confesionario, de madre a madre, y nos han dicho, no hay guión porque estáis las dos. Pasamos de guiones. Pasamos de guiones. Vamos a charlar y lo vais a poder escuchar y vamos a ser muy abiertas y muy sinceras, lo prometo. Bueno, no somos así en nuestras redes sociales las dos. Sí, muy naturales. Así es, hemos salido las dos recién levantadas. Nos han criticado, Tela, también te lo digo. Bueno, pero eso también viene con el trabajo. Yo, de verdad, que no me importa nada que me critiquen. De hecho, lo escucho e intento mejorar. Bueno, amiga, le hago una pregunta a todo el mundo, porque como es una pregunta muy mía, yo siempre digo, si yo hubiese sabido lo que yo sé ahora de la maternidad, sin ponerle cara a mi niña, porque si le pongo cara a mi niña ya no vale la respuesta. Ya te derrites. Claro, ya te digo, sí, lo haría otra vez. No sé si sería madre otra vez, fíjate. Es una pregunta muy difícil, ¿eh? Y además es imposible que te la expliquen si no la has vivido. O sea, por mucho que te expliquen, es imposible que entiendas lo 360 que es y que no tiene botón de apagado. Y entonces, si no les pudiera poner cara a mis hijos, yo creo que yo me arrepiento un poco de no haber empezado antes. Yo también. Porque mi madre me oye quejarme todo el día y me dice, te quejas mucho. Y digo, mamá, es que tú me tuviste con 21. Yo con 36 empecé. 46. Ya, lo tuyo es. No, lo mío es de juzgado de guardia. Todo el mundo me dice, ¿tú eres un ejemplo de qué? ¿Un ejemplo de qué? Si yo lo que creo es que Ana Rosa ha hecho mucho daño. Sí, es verdad que todo el mundo te dice, mira Ana Rosa, que tuvo mellizos con 50 y no sé cuánto. Claro, Ana Rosa nos hizo pensar a todas. Esto lo sabe ella, que se lo digo yo muy de broma, pero muy de verdad. Yo le digo, tú lo hiciste tan fácil, ibas con tus mellizos ahí tranquilamente, que nos hiciste pensar a todos que esto era sencillo. Yo tuve un embarazo horroroso. Sí. Horroroso. Y un parto mejor, pero bueno, un posparto que me ha durado prácticamente. Sí, todavía estoy en posparto. ¿Todavía estoy en posparto? Sí, sí. A mí me ha dado un tirón esta mañana poniéndome el pantalón en el abdominal, que esto no me pasaba antes de tener dos cesáreas. O sea, que esto tiene que ser de posparto. Mira, hay veces, no te pasa que yo me propongo, he sido siempre muy cuadriculada para trabajar. Esta mañana me toca guión, tengo cuatro horas para escribir el guión, tal. Y de repente, claro, la maternidad te tira todo eso por los aires. O sea, la niña se pone que mamá, 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 y son las tres de la tarde y no he podido quitarme el pijama. Entonces, es complicado, es complicado. Es complicado. Yo hago fotos mentales. Es decir, para acordarme en un futuro y para, no sé, y para un poco darme como mordiscos de realidad, ¿no? Entonces, de repente, un día hace poco yo estaba intentando hacer caca, mi hijo estaba sentado encima porque le estaba sangrando la nariz a chorro. Todo esto pasó a la vez y luego mi hija también estaba que quería el teléfono y dándolo como, molestando. Y fue un momento de eso que dices, no puedo más, había dormido como cuatro horas. Y de eso que dices, saco una foto mental de este momento para acordarme. Por si se me ocurre un tercero. Exacto. Exacto. Una foto, un Instagram ahí. Yo, el otro día, tengo que confesar que mi madre ha sido muy gritona toda la vida. ¿Ah, sí? Y yo no la podía soportar. ¿Mi madre? Muy chillona. Yo nunca seré. Siempre dices, antes de tener hijos, yo nunca seré como mi madre. Yo mi madre, fíjate, yo me río con ella, ¿eh? Adoro a mi madre, pero yo siempre le digo, en este momento te quitarían la custodia a ti. Ha sido muy pegona y muy gritona. Bueno, pues ya está. Ha sido una madre estupenda y la quiero y la adoro. Hombre, ser madre de los 80 era otra cosa. Ya está. Pero no juegues con el mechero, niña. Ella con su circunstancia y con su carácter. Y luego ya, ahora es una abuela encantadora. Ay, amiga. Claro, ahora yo la escucho decir a mi hija, te quiero mucho. Digo, si mi madre no me ha dicho te quiero en su vida. Y el otro día le decía, pero mamá, ¿te has dicho te quiero? Y dice, es que yo no sabía que se podía querer tanto. Claro. Chúpate esa. No, no, es que es verdad. Bueno, pues el otro día me sorprendí gritando. Me ha pasado una vez. ¿No gritas tú nunca? Yo no grito. Intento, porque me han gritado tanto que intento no gritar. Bueno, tampoco te me pongas aquí con crianza positiva, porque las realidades son las realidades. Bueno, pues intento no gritar. Y el otro día grité, porque ya no puedo. Y entonces veo a mi hija, tía, te lo juro, ¿eh? Veo a mi hija con dos años y medio, tenía el pipo puesto, digo, se va a poner a llorar, porque la vi como impactada de haberme visto en unas circunstancias que no me ha visto nunca, ¿no? Entonces hace así y hace así la tía. Escupe el pipo y me hace así. Se te encara. Así, me miró y yo dije, este no es el camino, este no es el camino, no puede ser el camino. No, porque además es que va evolucionando y... Claro, al final lo siguiente es que me va a gritar ella. Ah, también. Entonces ya le dije, cariño, mira, mamá está muy nerviosa, vamos a relajarnos los labios. Sí, es lo típico de no chilles y le gritas tú. ¡Que no chilles! Bueno, pero por otra parte, ¿tú duermes con ellos? No. Vale, porque tienes pareja, yo no tengo pareja. Bueno, claro. Sí, es verdad que si no tuviera pareja igual le hubiera hecho más colecho. Pero es verdad que a mí, desde que soy madre, me volví como una especie de robot y oigo, el instinto maternal, oigo todo. Oigo, yo qué sé, una gota de lluvia en la otra punta del retiro, pues la oigo. Entonces, duermo con tapones desde que soy madre y niño lo más lejos posible. Porque es que si no, no duermo. Pero, ¿y si al niño le pasa algo por la noche? Si es grave, lo voy a oír, porque tampoco estoy sorda. Pero a mí va... Me filtro los ruiditos de... Entonces, es que yo con el de un bebé ya estaba en plan, ¿qué le pasa? Respira, está bien. ¿En serio que duermes con tapones? Yo duermo con tapones, con un marido que ronca, y los niños lo más lejos posible, la verdad sea dicha. Y duermo mucho mejor y soy mejor madre cuando estoy descansada. ¿Has visibilizado lo normal? Lo normal que es, por ejemplo. Creo que hoy en día se espera mucho de nosotras. Se espera que tengamos un pollo en el horno nivel Masterchef, estemos dispuestas a echar un polvo cuando queramos, nunca nos duele la cabeza, quinoa para los niños, por supuesto, verduras, cinco verduras al día. Oye, perdona, encima trabaja como si no tuvieras niños, y cría como si no tuvieras trabajo. O sea, ¿qué quieres? Es imposible, te crea un nivel de frustración que no es sano. Yo te digo, yo me he librado de varias cositas de las que has dicho tú, lo de echar un polvo y yo eso, por ahora, no pierdo la esperanza. Claro. No, claro. Es que yo muchas veces me dice la gente, ¿en serio que no has ligado nada desde que tienes la niña? Y digo, pues llevo exactamente dos años y medio sin... Pero esto también hay que hablar. Mira, tengo todo el control ahora mismo con la mandíbula desencajada. ¿Por qué? Pues no se me nota, ¿verdad? No tengo el color verde de piel ese que no lo tengo. O sea, no se me nota porque lo llevo con dignidad. Pero claro, el tema es, vengo a Madrid, vivo en Sevilla. Vengo a Madrid a trabajar. Cuando llego a Sevilla estoy con mi niña porque tengo ese complejo de mala madre de no dedicarle el tiempo. Entonces no puedo, no tengo tiempo para ligar. También te digo una cosa, y poco se habla de esto. Una vez te haces madre, sobre todo con el carrito, yo tengo un recuerdo que es que no te mira nadie. Da igual de buena que estés. Como vas con carrito, inmediatamente no te mira nadie. Y es como si las mujeres perdiéramos el sex appeal en el momento que nos quedamos embarazadas y parimos. O tengo yo eso un poco la sensación. Igual es que yo me he dejado, no lo sé. Pero la cuestión es que... ¿Pero tú qué te vas a dejar, tía, si estás preciosa? Gracias. Pero quiero decir que después de ser madre, a mí no me llaman tanto... O sea, no es que me llamen los hombres. Lo que hicieron es para eventos o para, yo qué sé, fotoshootings. En plan de, mira qué buena estoy. Bueno, tú has hablado mucho del tema de la gordofobia, muchísimo, muchísimo, en la tele, que es un tema que no sé si ya te aburre demasiado. Me aburre un poco, pero también me parece muy importante. Es que me has hecho así con la cara, digo... Sí, porque son tus temas que al final todas nos sacan, tenemos nuestros temas que te avasallan, pero es verdad que me parece muy importante. Claro, pues eso. Hablarlo. Vamos a hablar de eso. Venga, vamos a hablar de eso. Me preparo. Dígame. Bueno, yo creo que tu mensaje está bastante claro, ¿no? Es decir, lo que hay que ser es saludable y empezar a cargarnos todos esos prejuicios y todas esas... Mira, lo hablaba hoy en un directo y creo que el nuevo lujo es estar bien, Toñi. Mentalmente. Sí. Y físicamente. Bueno, mentalmente te llevas físicamente. Pero quiero decir que al final yo creo que está empezando a cambiar la cosa, por fin. Muy lentamente. Se nota muy poquito. Pero es verdad que ya los juicios a la estética son cada vez menores y que creo que esta nueva generación no es tanto la ambición y el físico y la apariencia. Yo creo que poco a poco... Ahora hablamos. Déjame argumentar. Que sí, coño. Estoy callada. Entonces, creo que el nuevo lujo es estar bien, cuidarte mentalmente y creo que volver un poco a los básicos de... Quizá no estudiar una carrera, ir corriendo de meeting en meeting, ir estresado, todo por llegar donde querías llegar, hace años, que ni nos preguntábamos nada. Era por inercia. Sino que ahora se están empezando a repreguntar y a volver a mirar sus valores. Y yo creo que eso es súper positivo y nos va a beneficiar como abuelas. Yo creo que... No estoy de acuerdo solo en una cosa. Si te metes en todos los perfiles de las que se denominan influencer o son influencer, que tienen más de un millón de seguidores, no hay nadie que tenga nuestra talla. O sea, muy pocas tienen nuestra talla. Casi ninguna. Y la que tiene nuestra talla es icónica, es una. Quiero decir, las demás son todas de una 36, 34. O sea, mi hija, el modelo que va a tener, espero que esto cambie, cuando sea mayor, es ese tipo de físico y de estética. Es verdad que estamos aceptando más la diversidad. Ya no... Creo que ya aceptamos que un niño de repente vaya con las uñas pintadas y... Menos mal. Bueno, claro. Eso lo vamos a... Que se exprese como quiera. El problema son darle las herramientas para que los niños no le machaquen. Porque claro, es el entorno también. Claro. Entonces, en eso sí que todavía hay una lucha importante. Sí. ¿Tú estás bien en este momento de tu vida? Sí, estoy muy bien. Lo estaba pensando. Además, mi marido está lejos en Uruguay. Tengo a los dos niños para mí para hacer lo que... Por eso estás bien, ¿no? Sí. No, me encanta que se vaya. Te quiero, cariño. Pero es verdad que necesito mi oxígeno. Y me encanta... ¿Se ha ido a trabajar o que se ha ido? Sí, sí. Pero vamos, adiós, adiós. ¡Ay, qué pena! Porque es sano. Yo creo que todos... Al final, yo no me fío de nadie que no diga que por lo menos una vez a la semana, por no decirte todos los días, piensan separarse. Es que es lógico. Hombre. Hay momentos que lo mandarías a la porra. Y con dos niños. Y con dos niños, exacto. Todos los días. Y no, sí, sí. Yo estoy en un momento guay. Además, físicamente me encuentro muy fuerte, muy sana, muy bien. Creo que estoy en mi peso. Creo que estoy como renaciendo. ¿Sabes qué? La maternidad ya ha llegado a un punto. Estoy en la pantalla de vuelvo a ser yo. Pues mira, yo te voy a contar un proyecto que a lo mejor no debería de contarlo aquí. ¿Me dejáis en Quicker? Sí. Sí. Os lo cuento. En Quicker se dejamos lo que quieras porque te cuidamos. Es que tengo a Carlota por ahí que me está diciendo que no cuente mucho. Bueno, solo voy a dar una pista. Vale, venga. Yo este año entro en los 50. Y es que eso te da un vértigo que te cagas. Es cuando le das la vuelta al jamón. Y yo me he propuesto este año... Medio siglo, maja. Hacer todo un acontecimiento alrededor de ese hecho. O sea, vas a hacer un fiestón. Es más que un fiestón. Es un camino que voy a recorrer este año. Un festival. ¡Ah, un camino! Es un camino. ¡Ay, qué da pistas! Es un camino, es un camino que vamos a recorrer juntos, si me acompañáis. Y voy a cambiar lo que no me gusta. Siempre hay algo que cambiar. Sí, siempre, siempre. Mejorar lo que pueda mejorar. Siempre hay algo que mejorar. Y al mismo tiempo, el fiestón está garantizado. Hay que celebrarlo todo. Todo, todo, todo. Yo siempre he aprendido del COVID es celebrar, celebrar, celebrar. Sobre todo con la gente que quieres. Oye, te deseo un buen camino. No, tú quiero que me acompañes en ese camino. Ah, bueno, yo también. Todavía no tienes 50, pero bueno. 43 y medio. Vale. Estoy mal. Las dos somos madres. Sí. Y yo soy madre soltera, tía. Ya, máximo respeto. A las madres solteras. Gracias. Y a todas las madres, además, que tienen ya como mellizos, trillizos, etcétera, etcétera. Y a solteras es como, de verdad. Tengo ayuda. Yo tengo que decir, la madrina de mi niña, la nana, está ahí siempre. Es los padrinos de mi niña, luego mi madre. Pero al final eres tú. Sí. Frente a todo. Sí. A los miedos. Me da un miedo quedarme parada. Me da un miedo la falta de ingresos. Sí. Me da un miedo que a mi niña le pase algo. Vivo en el miedo. Me he comprado un libro para combatirlo. Es verdad que la maternidad, y esto poco se habla también, es que va de la mano de un gran amor, tienes una patata, un corazón fuera de tu cuerpo, o dos en mi caso, pero además viene de la mano de culpa y miedo, culpa y miedo, culpa y miedo, culpa y miedo. Y es agotador aprender a gestionarlo. Y me encantó porque en el libro que escribí yo este año, que se llama Mujer tenía que ser para todas las que estamos hasta el coño, gran coletilla, y le pregunté a mi madre como abuela, que ahí es donde me contó que el amor de la abuela es como, ya, la pera limonera, porque se ve multiplicado, y me dijo que hay que aprender, ella aprendió a flotar, en vez de nadar contra corriente, en vez de nadar incluso con la corriente, sino directamente aprender a flotar y a llevar como la vida de otra manera y la culpa de otra manera, porque ya llega un punto que te da igual la culpa ya, ya está hecho. Bueno, yo he llegado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, los 50 de la Toño! Los 50 son maravillosos. Oye, una cosa, ¿cuál es tu Quidker referente? Mi Quidker referente sería mi madre, y antes de mi madre mi abuela, porque yo he sido criada por madre y abuela mogollón, mi madre es ama de casa, bueno, y le llama gestionadora del hogar, bueno, Quidker, al fin y al cabo. Y mi abuela, que era actriz, dejó el drama y el tablao por ser madre, también. Dos Quidker de primer orden. Sí, del primer orden. Entonces, para ellas era muy importante que yo estudiara una carrera y tuviera una carrera, porque ambas habían dejado su carrera y su profesión de lado para que su profesión fuera la poco remunerada Quidker. Nosotras somos dos Quidker, también tenemos mucho que aprender. Sí. Yo te agradezco tantísimo, amiga, compañera, que estés hoy aquí conmigo, en nuestro postcard. Yo, fíjate, le propondría a Quidker que hiciéramos uno toda la semana, ella y yo, porque aquí tenemos… Sí, tenemos una de plancha, se me ha quedado corto. Y no hemos hablado de tele, ni nada, ni falta que hace. No, porque la tele ahora es todo, mira, nos han maquillado y todo para eso, mira qué guapa manejo. Tengo que darle, por favor, un homenaje al Quidker Máximo, que es mi padre, que también, o sea, no se habla suficiente de los hombres que cuidan. También mi padre se ha pringado, ha sido de esos hombres modernos en los que ha ido a la compra, ha cocinado, ha cambiado pañales, nos ha bañado, nos ha llevado al colegio y poco se habla de estos hombres que realmente cuidan incluso mejor que las mujeres. Muchas gracias por estar aquí. Nada. Mi padre, cuando se quedaba parado, para mí era una fiesta porque el que mejor hacía las tortillas de papa era él y cuando se quedaba parado a él le tocaba cocinar. Claro. Muchas gracias, mi vida. Pues un beso a los padres, a las madres y los cuitos. Te adoro. Lo mismo digo. Te admiro. Lo mismo digo. Porque la vida no viene con instrucciones, es una producción de Quidkers y Podium Podcast, con Toñi Moreno como presentadora, Jesús Blanquiño, jefe del proyecto, diseño sonoro Elizabeth Búa, Bea Polo en la edición de vídeo, en la producción Gemma Siberoni, Alejandro Fernández Durán y Paula García Viana. Lourdes Moreno-Cazalla en la producción ejecutiva.